hola familia aquí hoy le traigo un método sencillo fácil y económico de hacer un recipiente para hacer nuestros saumerios cuando hagamos limpiezas en el hogar limpiezas espirituales con hierbas o limpieza espirituales con inciensos y cosas así por el estilo esto me lo han pedido muchas veces y entonces ahora le voy a explicar de la manera unas maneras sencillas sin complicarse de una manera casera aquí como ven tengo alambre la lata anteriormente como vieron era una lata de garbanzo este alambre lo pueden utilizar yo tengo este de cobre pueden utilizar cualquiera que tengan que sea suave y que me entienda que se pueda doblar una tenaza o una pinza un clavo y un martillo aquí les muestro el carbón perdón el carbón que utilizo este lo compro lo compro en una tienda esotérica en una botánica o como les digan en caso de que no lo puedan encontrar lo pueden encontrar en internet esto es incienso incienso de cáscara de eucalipto que yo compro y esto es mirra mirra de los tres reyes porque tienen tres colores la venden así mezclada ligada tiene un aroma muy rica como ven ya regresé ya le hice con el clavo y con el martillo los agujeritos y con la pinza doble el alambrito le hice o como una cita como especie de un baldecito ahora aquí les voy a mostrar cómo cómo hacer el procedimiento como yo hago el procedimiento de poner el saumerio aquí voy a abrirme me voy a disponer a abrirla el carbón este carbón que yo compro viene como en pastillas redondas así en caso de que usted no pueda conseguir no se complique tanto agarra un carbón de estos que usted utiliza al hacer los barbecue o las parrilladas que hace ese mismo carbón le puede servir en la tica lo puede poner me entiende cuando lo prenda también le va a cumplir el mismo objetivo como ven este carbón trae así como forma de una pastillita qué voy a hacer le voy a poner el incienso y la mirra encima el carbón para después proceder a encenderlo les quiero ir hablando mientras voy haciendo las cosas diciéndoles que los saumerios son muy buenos porque porque con los saumerios podemos sacar todas las energías negativas es muy bueno darlo desde la parte de atrás de la casa hacia el frente para sacar todo como ven aquí ahora voy a aprender el carbón lo hago así con este método siempre tratan de hacerlo con mucho cuidado para que no se quemen y no vayan a sufrir ningún accidente es muy bueno hay personas que lo hacen con las cáscaras del ajo con la cáscara de la cebolla también pueden utilizar hojas de laurel que son muy buenas para purificar y todas estas cosas para sacarme en todo todo lo que sea de energías negativas brujerías y cosas que puedan entender tener en casa o cosas así negativas que se sientan cuando sientan la casa un poco pesada o también cuando quieran relajarse cuando quieran no sé hay personas que lo utilizan mucho para meditar relajarse o algo así ya vieron yo coloqué el carbón ya prendido dentro del recipiente la latica que hice como ven ya está soltando el humo se puede dar el salmo 23 para dar el salmerio completo por toda la casa o alguna oración en específico que le guste a ustedes o que le atraiga que llame me preguntan yo le contesto los comentarios y le puedo recomendar oraciones así en específico en este momento como el vídeo lo quiero hacer corto para no alcanzarlo mucho me entienden no no quiero abarcar en tantas cosas me pueden preguntar el tipo de oración que se puede dar como les digo pueden si no se sabe ninguna pueden dar el salmo 23 en estos momentos se siente un olor súper agradable súper riquísimo relajante y eso me entienden es muy bueno háganlo aunque sea una vez al mes en la casa y van a sentir la diferencia bueno quiero agradecerle por ver mi vídeo si les gustó denle un like y los invito a que se suscriban para que la familia crezca compartan el vídeo y muchas gracias les deseo muchas bendiciones en el día de hoy